Armar al corazón 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 La jaiba te va a morer No te quiero canción porque la jaiba te va a morer La jaiba te va a morer Que la jaiba te va a morer Esta lo también a bora Que la venta, que la nada Que la venta, que la nada Que la nada, que la nada Si tiene muy bella de PuyBlue Esta lo también a bora Si tiene muy bella de PuyBlue Andate en el poder ¡Soy! ¡Licenciado Jorge Pérez! ¡No se meta! ¡No se meta! ¡Porque lo fuerte! ¡Foy! Gracias por ver el video.